Todos quieren volver en el tiempo, a veces. Volver al momento en que todo aún era posible. Antes de que cometieran un error para poder ir por el camino correcto. Pero no es posible. Solo podemos aprovechar al máximo el presente. Si pudiera darle para atrás al tiempo, iría para cuando no existía el pavimento. Pa' cuando Cristo caminaba con su elenco. Daría lo que fuera por vivir ese momento. Tener de cerca al maestro, ver a la mujer del flujo. Con tocar su manto se detuvo sin pedimento. Ver cómo le devuelve al ciego su suplemento. Soy gentil y sé que es cierto. La fe viene por el oír y de palabra me alimento. Pero no te niego ni te miento que me gustaría estar presente. Cuando sanabas a la gente o cuando le hablabas a tu pueblo en el templo. Por ejemplo, el hombre que bajaron del tejado. Sin importar la gente o jurado, perdonaste sus pecados. Lo levantaste, no lo dejaste ahí postrado. Y fue sanado, bro. Wow. En mí no hay duda. Me gustaría verte con los discípulos. Incluyendo a Judas. Vivirme los versículos. Del primero al último. Voces pa' la gente muda. La verdad es cruda, bro. Moisés cruza los mares. Sansón con los panales. La pesca milagrosa verte. No anhelo otra cosa. Al hombre de la mano seca. No se la dejaste hueca. La curaste esta chueca, bro. Increíble. Por encima del agua caminaba. A los muertos resucitaba. Paralíticos sanaba. Con mujeres también caminaba. Y las amaba. Pero me choca la dama. Que con su llanto los pies te lavaba. Y con su pelo lo secaba. Y su perfume lo perfumaba. Para esto lo utilizaba. Mucha gente vino desde otros pueblos. Pero yo, yo quiero viajar en el tiempo. La tormenta en la barca. Solo va a tumbar. Tu palabra. La tormenta impacta. Sanaste a la nena Jairo en el Cairo. Tiraste las mesas y los jarros. Me levantas y me caigo. La tumba abrió. Está lista Kumi. Y yo me quedo tú niña. A ti te digo. Levántate. Siéntate. Y dale de comer. Leyendo estos pasajes. Yo te puedo ver. Me hubiera gustado repartir pan y peces. Aquellos que estaban asustados. Y verlos ser multiplicados. Con la sombra de Pedro. Enfermos eran sanados. Y es que la gloria postrera será mayor que la primera. Y ya estoy loco por verte en esta escena. Dichosos aquellos que caminaron con Jesús. Fueron dichosos. Pero es triste ver que algunos no caminaron por creer. Sino que caminaron por pauta. Oh. Obes. La oveja negra. Voy. Volver al momento. En que todo aún era posible. Antes de que cometieran un error. Para poder ir por el camino correcto. Pero no es posible. Solo podemos. Aprovechar al máximo. El presente. El presente. El presente. El presente. Gracias.